... ...muy buenas familias, bienvenidos a Cómetelo... ...hoy un día especial, porque abrimos el armario... ...sacamos el recetario clásico y tradicional andaluz... ...lo desempolvamos y rescatamos una receta maravillosa... ...como son las manitas de cerdo empanada, riquísima y fácil... ...y si en Cómetelo siempre hay una receta... ...también siempre hay en Cómetelo un maravilloso destino que visitar... ...hoy nos vamos a la provincia de Sevilla, Algámitas. Algámitas es un municipio sevillano situado en la comarca Sierra Sur... ...sus tierras están regadas por el río Corbones... ...afluente del Guadalquivir... ...encontrándose en su término municipal... ...al punto más alto de la provincia denominado el Terril. Si bien el municipio cuenta con 150 años de antigüedad... ...su territorio ha estado poblado desde épocas prehistóricas... ...como lo demuestran los innumerables objetos líticos... ...aparecidos en las laderas del Terril. Los romanos dejaron su impronta en los márgenes del río Corbones... ...y en época musulmana fue una alquería que se desarrolló en torno al paraje... ...conocido como el Membrillar. Este pueblo de ondas tradiciones... ...cuenta también con un complejo rural inmerso... ...en un hermoso bosque de encinas y quejigos... ...situado en las faldas del Peñón... ...que es un importante motor económico de la localidad. Algámitas es un pueblo en el que las relaciones sociales y culturales... ...tienen gran importancia como podemos ver... ...en la gran cantidad de asociaciones... ...en el que las inquietudes de los algamiteños... ...dan curso a distintas actividades. Hoy hemos querido conocer... ...a las mujeres que componen la asociación Dulce Nombre. Llevan 22 años desarrollando diversas actividades... ...entre las que destacan... ...la recuperación de recetas antiguas... ...y numerosos concursos gastronómicos. Recetas como las manitas de cerdo... ...el arroz con conejo o con perdiz... ...se dan la mano con platos tan tradicionales... ...como la porra algamiteña... ...o el cocido con pringá... ...descubriéndonos un mundo de sabores intensos y evocadores... ...característicos de la Sierra Sur Sevillana. Quiero pan, quiero pan pa' mojar, quiero pan pa' hacer barquito... ...vaya pinta que tenía eso... ...nosotros, la receta de hoy, nos la ha cedido María Valle... ...que a su vez, ella la aprendió de Aurora... ...no obstante, ya sabéis que siempre en Cometelo... ...le daremos al final un toque para hacer la receta muy divertida... ...pues nada, ingredientes que ya estamos tardando en empezar. Manitas de cerdo, tomate frito, huevo, laurel, colorante... ...comino, guindilla cayena, pan rallado, harina... ...tomillo, perejil fresco, vino blanco... ...y ajo, cebolla y pimiento rojo. Y vamos a empezar con nuestra receta de hoy... ...seguro, seguro, o casi seguro, no pongamos la mano en el fuego... ...que muchos estaréis pensando... ...manitas de cerdo, a mí eso no... ...Enrique, déjalo, yo hoy la receta... ...vamos a ver, cuando tenemos a los niños pequeños... ...le decimos, prueba el calabacín, prueba el pimiento... ...prueba la berenjena... ...y nos dicen, no me gusta, que le decimos... ...pero pruébalo, ¿cómo sabes si no te gusta si no lo has probado? ...pues a nosotros nos pasa un poco igual... ...mirad, hoy la receta que vamos a hacer es una receta muy sencilla... ...para probar las manitas de cerdo... ...pero importante, muchas veces, ya no solo por el sabor... ...sino que hay personas que a lo mejor le dicen... ...no, porque tiene mucha grasa... ...no tiene mucha grasa la manita... ...tiene mucha más grasa, por ejemplo, un trozo de panceta o de bacon... ...muchas más, muchísimas más... ...la manita lo que tiene es gelatina, gelatina... ...entonces la gelatina no es grasa, no tiene colesterol... ...¿qué hacemos? ...además tiene mucopolisacáridos... ...¿cómo suena eso? ...mucopolisacáridos, que son buenísimos para las articulaciones... ...por lo tanto, quitaos el, digamos el... ...el estereotipo de que es muy grasiente y mucho colesterol... ...y ahora vamos a proponernos además... ...una forma divertida de consumirla... ...lo primero, vamos a poner una cacerola al fuego... ...mira, la receta original pone... ...una cacerola al fuego, la cubre de agua... ...y va añadiendo los ingredientes... ...nosotros le damos un golpe diferente, pero por razones... ...mira, la primera razón... ...que hago es... ...un poquito de aceite, muy poco... ...porque a mí el ajo, el ajo cocido, el ajo hervido... ...a mí me gusta, pero el ajo cuando está... ...un poquito hecho frito, un poco a la plancha, un poco en la sartén... ...tiene un sabor mucho más rico, desde mi punto de vista... ...entonces yo, independientemente de qué le vamos a poner el ajo... ...y se va a cocer después... ...mirad, le doy un corte por la mitad... ...a la cabeza de ajo, así... ...y ahora directamente... ...la pongo así... ...quitamos este pellejito, la piel excesa, así, eh... ...no os preocupéis... ...hacer unidad, ahí va a estar cociendo tranquilamente... ...pues le damos ese primer... ...ese primer golpe de calor... ...ay, ahí está, venga... ...vamos a ver... ...sabéis lo que pasa, que si yo pongo el fuego y no le doy fuerza... ...normalmente no suele calentar... ...entonces mejor ahora que ya lo acabo de encender... ...vamos a dejar ahí tranquilamente el ajo, mirad... ...mientras el ajo se va dorando le vamos a poner... ...una cebolla entera, dos hojas de laurel... ...tomillo y guindilla cayena... ...importante, la guindilla cayena es algo totalmente, totalmente opcional... ...le va a dar picante... ...por lo tanto si hay niños en la casa y queréis que prueben las manitas de cerdo... ...no le pongáis, no le pongáis ese picante... ...le vamos dando aquí... ...nada, que se dore un poquito, que coja un poquito de calor... ...y listo, y ya está... ...ahí tranquilamente... ...bueno las manitas, importante, las voy a traer... ...por lo voy a ir enseñando, mirad las manitas... ...o pies de cerdo, se llama... ...da igual que sean patas delanteras o las patas traseras... ...lo mismo, muchas veces se dice... ...no las manitas, las ideales son las traseras, las delanteras... ...da igual, da igual, de verdad absolutamente igual... ...porque las vamos a cocer, las vamos a sacar todo el sabor... ...y después las vamos a desmenuzar... ...y hay que tener mucho cuidado... ...porque al desmenuzarlas... ...las manitas tienen muchos huesos... ...haceros una idea, como el ser humano... ...tenemos muchos huesos en las manos también, en los pies... ...pues nos pasa igual... ...mirad, le damos ese golpecito así, si veis... ...bueno, uno así para que se vea... ...se va dorando un poquito, vamos a mostrarlo... ...no hace falta que esté... ...dorado, dorado en extremos... ...sino que vaya cogiendo colorcito... ...venga, pon un poquito más... ...y ya está... ...y esto le va a dar un toque diferente a nuestra receta... ...el ajo tostadito siempre... ...pues un poco como la gamba plancha... ...una gamba cocida... ...está buena, huele bien... ...pero una gamba, el olor de una gamba a la plancha... ...con un poquito de sal... ...eso es maravilloso... ...ahí está... ...pues después, mirad... ...ya lo hemos dorado un poquito... ...a ver, a ver, va cogiendo color... ...pues sí... ...ahí está, venga... ...pues una vez que... ...es que lo quiero mostrar... ...lo quiero mostrar, quiero mostrarlo... ...quiero mostrarlo... ...se me ha metido en la cabeza y mostraros... ...el ajito un poquito dorado, mirad... ...a ver, a ver, a ver... ...ahí, pues todavía no... ...pues digo una cosa... ...va a cabal, cómetelo... ...y yo voy a estar aquí dorando el ajito... ...pero no pasa absolutamente nada... ...vosotros estáis a gusto en casa, ¿no?... ...no, no, no te vayas a levantar... ...quédate sentadito... ...yo estoy aquí también a gusto... ...no pasa nada... ...es lo que tiene... ...le damos aquí... ...a ver, ahora sí... ...ya, mirad... ...¿veis? este es el puntito... ...que no esté muy hecho, muy dorado... ...pero ya lo veis que está... ...tiene tonos dorados... ...lo que ha costado dorar el ajito... ...no os digo nada... ...pues vámonos... ...vamos a cubrir con agua... ...tranquilamente... ...ese pequeño toque que le hemos dado... ...pues nos va a cambiar un poco el sabor... ...en casa de lo que podía hacer... ...hacerlo más rápido que yo... ...es lo único... ...bueno... ...ahí... ...cubrimos con agua siempre... ...cuando vamos a cubrir con agua... ...tener presente... ...que a la hora de meter las manitas... ...va a subir... ...y a la hora de poner la cebolla entera... ...muchas veces... ...tenemos a lo menos una cacerola pequeñita... ...la llenamos casi al borde... ...y después cuando incluimos todos los ingredientes... ...pues sube... ...aquí está... ...mirad, en olla express decíamos... ...si lo hacemos en olla express... ...nos tarda unos 35 minutos... ...desde que se levanta el pitorrito... ...nosotros lo vamos a hacer aquí... ...a fuego lento... ...ponemos la cebolla... ...entera eh... ...dos hojas de laurel... ...vamos a poner... ...un buen ramillete de tomillo... ...le voy a poner... ...un poquito de sal ya... ...se la voy a poner ya... ...le ponemos del principio sal... ...esto hay que tenerlo presente... ...porque después... ...cuando hagamos... ...vamos a hacer como un sofrito con las manitas... ...ya le hemos echado sal... ...hay que tener presente esto... ...y tres guindillas... ...y directamente... ...no hay que esperar que hierva... ...las manitas... ...si cuando las compráis... ...veis que tiene un poquito de pelo o algo... ...las podéis quemar... ...o le dais con una maquinilla eh... ...si una maquinilla a fitar... ...le dais y las peláis... ...se pone una... ...una por persona eh... ...porque después va a llevar verduritas... ...vale... ...tiempo de cocción... ...pues mirad... ...el tiempo de cocción va a ser muy fácil... ...va a estar tanto tiempo... ...hasta que pinchemos la manita... ...pin-pong... ...hasta que pinchemos la manita... ...y veamos que está tierna... ...que ya está blanda... ...en ese momento... ...seguimos con la receta... ...ya está... ...bueno... ...vámonos... ...ponemos aquí... ...vamos a hacer el sofrito... ...las manitas... ...ya nos olvidamos de ellas... ...ya iban a estar bastante tiempo... ...sofrito... ...le vamos a poner al sofrito... ...oro líquido que tenemos en nuestra tierra... ...aceite de oliva virgen extra... ...óleo estepa... ...un auténtico tesoro... ...además el mejor zumo de las mejores aceitunas... ...y directamente... ...va del olivo a la prensa... ...y de la prensa a la despensa... ...todo un lujo en nuestra despensa... ...óleo estepa, vámonos... ...mirad... ...se va calentando el aceite... ...mientras se calienta el aceite... ...muy fácil... ...cebolla... ...vamos a picar un poquito de cebolla... ...ya sabéis cualquiera de los ingredientes de Enrique... ...pues yo cebolla en vez de cebolla tengo puerro... ...pues le ponemos puerro... ...no pasa nada... ...le damos nos corta así... ...mira así... ...si estáis cortando y se escapa alguna cebolla... ...la reserváis para después... ...a veces intentamos ponerla en su sitio... ...no, no, se deja para después y no pasa nada... ...después se pica y ya está... ...y al final así es más rápido... ...picamos aquí... ...un poquito... ...y aquí también... ...esto que ha quedado... ...ahí queda... ...y vamos con el otro... ...nuestra receta además nos permite... ...la vais a ver después... ...yo sé que ahora mismo... ...estaréis pensando... ...bueno y qué va a hacer pues... ...mirad os lo voy a explicar... ...un poco por encima... ...lo que vamos a hacer es... ...una vez que la manita esté cocida... ...la vamos a desmenuzar... ...la vamos a limpiar de hueso... ...vamos a quedarnos solo con lo bueno... ...con la carne... ...y la carne la vamos a mezclar... ...con este sofrito de verduras... ...que estamos haciendo ahora mismo... ...haremos un rulo... ...muy sencillo que ya veréis... ...y ese rulo... ...por la gelatina precisamente... ...que hablábamos antes... ...se va a quedar compacto... ...cortaremos unos medallones... ...y esos medallones... ...los haremos empanados... ...fácil, sencillo... ...y de verdad... ...una receta... ...que la podéis poner en casa... ...yo hasta me atrevería a deciros... ...que no le comentéis... ...que son manitas de cerdo... ...a los invitados... ...a los comensales, ¿no?... ...oye probad esta receta... ...lo van a probar y lo va a encantar... ...mirad, pimiento... ...forma de abrir el pimiento... ...podemos cortar... ...si ves tiene como tres... ...tres surcos aquí... ...se puede cortar por la mitad... ...o se corta en cada uno de los surcos... ...hasta abajo... ...y ahora veis así... ...y se abre como si fuera una flor... ...veis así... ...veis, queda la flor de pimiento... ...aquí, quitamos el pedúnculo... ...el tallito... ...esta parte blanca... ...si queréis también se le puede quitar... ...con cuidado... ...pero no pasa nada, ¿eh?... ...si no se la quitáis... ...vamos, eso después al fuego... ...cualquiera lo encuentra... ...eso es todo... ...no dice lo que no matan gorda... ...pues... ...eso está bueno... ...y ahora vamos a picar también... ...el pimiento rojo... ...le damos... ...cortamos en bastones... ...aquí... ...bastones... ...cortamos en bastones... ...podéis ponerle pimiento verde también, ¿eh?... ...de hecho esta receta yo alguna vez la he hecho... ...y le he puesto pimiento rojo y pimiento verde... ...le he puesto de los dos... ...también depende... ...un poco... ...tenéis que jugar en casa... ...resulta que no tenéis muchas manitas... ...hoy, pues tengo tres manitas o dos manitas... ...pues le ponéis un poquito más de verdura... ...y de esa forma... ...alargáis... ...alargáis lo que es la elaboración... ...no pasa nada, es lo que se llama eso... ...alargar, en cocina decimos... ...alarga el guiso... ...o echarle más patatas... ...echarle un poquito más de caldo... ...alarga el arroz... ...pues ponle... ...una tacita más de arroz... ...y no pasa nada... ...pimiento rojo... ...pa adentro... ...que se reogue bien la verdura... ...pimiento rojo mejor que caiga dentro... ...de la sartén... ...ahí... ...y ahí... ...vámonos... ...aquí está... ...vámonos... ...colorido tiene... ...pero además le vamos a dar más colorido todavía... ...pues mirad, la verdura la rehogamos brevemente... ...no hace falta tenerla mucho rota al fuego... ...con que pierda ese primer golpe de crudo que tiene... ...y lo que vamos a hacer ahora... ...es que... ...vamos a echarle vino... ...entonces... ...por eso os decía... ...no hace falta tener mucho al fuego... ...se va a ir cociendo... ...nos interesa casi más que se cueza... ...fuego máximo... ...echamos una copa de vino... ...un vaso... ...mejor dicho... ...un vaso de vino blanco... ...y aprovecho y le pongo... ...un pelín de colorante... ...si en casa podéis poner colorante... ...o azafrán, eh... ...lo que queráis... ...mezclamos... ...aquí... ...mexclamos un poquito... ...y dejamos tranquilamente... ...que el vino se evapore... ...y que las manitas... ...se vayan haciendo... ...no tiene otro misterio... ...cuando el vino se evapore... ...reduciremos el fuego... ...porque ya tendremos que esperar... ...a que las manitas estén tiernas... ...se parece primer repaso... ...y seguimos cocinando... ...cortar la cabeza de ajo... ...a la mitad y dorarla... ...en una cacerola con aceite de oliva virgen extra... ...verter abundante agua... ...e incorporar... ...una cebolla... ...dos hojas de laurel... ...una rama de tomillo... ...un puñado de sal... ...y tres guindillas cayenas... ...introducir las manitas de cerdo... ...limpias y abiertas a la mitad... ...y dejarlas cocinar... ...hasta que estén tiernas... ...picar la otra cebolla... ...y comenzar a sofreírla... ...con el pimiento rojo cortado... ...en pequeños dados... ...verter el vino blanco... ...y una pizca de colorante... ...mantener al fuego... ...hasta que se haya evaporado el vino... ...aquí hay muy buenas chacinas... ...y todo lo que se busque... ...porque estamos en la Sierra Sur de Sevilla... ...y entonces todo lo que tú busques es de calidad... ...aquí no hay contaminación ninguna... ...todo es excelente. La receta... ...aquí hacemos muchas... ...porque nos gusta mucho la cocina toda... ...hacemos guisos de membrillo... ...que es el que hemos traído... ...hacemos roscos... ...hacemos pestiños... ...en el pueblo hay de todo... ...empezando por la chacina... ...por las comidas... ...un camping maravilloso... ...tenemos de todo... ...espárrago del terreno... ...tenemos jamón... ...enrique... ...mira... ...que te invitamos a que vengas aquí a Argámita... ...a que conozcas la gastronomía nuestra... ...y lo que hace la asociación. Pues muchísimas gracias... ...buena, buena, buena asociación... ...todo lo que tenga que ver... ...en torno, este entorno a la gastronomía... ...siempre es bueno... ...entre otras cosas porque la cocina es una buena forma... ...de unir a personas... ...de hablar, de poner ideas en común... ...maravilloso... ...los mejores momentos... ...vamos, de los mejores momentos que yo he pasado en mi vida... ...ha sido en una cocina... ...también he pasado mucho, las cosas como son... ...mirad, estamos limpiando las manitas... ...yo lo que hago... ...voy limpiando una y para no confundirnos... ...y mirad todos los huesos que van saliendo... ...vamos tirando... ...entonces... ...siempre os aconsejo en un plato blanco... ...y con la... ...tenéis que usar las yemas de los dedos, las manos, eh... ...tenéis que ir, veis, vais palpando... ...no hay huesos... ...y quedándonos solo con la carne... ...esta es la, digamos, la parte... ...más distraída de la receta... ...importante, no perdemos tiempo... ...lo invertimos, eh... ...porque cuando el plato esté terminado, ya veréis... ...vamos tocando aquí... ...ay, no hay carne... ...no hay hueso, no hay hueso... ...solo carne, eh, queremos... ...con paciencia, eh... ...y aún con esa... ...yo digo que muchas veces... ...creo que la he limpiado perfecto... ...y después estoy comiendo y hago... ...ay, un huesito... ...o sea que es normal, que no pasa absolutamente nada tampoco... ...aquí... ...esto bien... ...y esto bien... ...los que en casa os de cosilla... ...pues ponéis guantes y no pasa nada... ...ya está, ponéis guantes de estos de látex... ...como yo digo, guantes de cirujano... ...ponéis guantes de cirujano... ...ea... ...aquí, este también... ...se acabó... ...ahora sí, importante, nos lavamos las manos... ...esto que tengo en las manos... ...no es grasa, gelatina... ...de hecho, si ese bol que tengo ahí... ...ese plato sopero, lo dejo un rato... ...lo dejamos un rato que se enfríe... ...se hace como un flan... ...se convierte todo en una pieza... ...se quedan todas las partes ligadas entre ellas... ...curiosísimo... ...ahí un poquito... ...vámonos... ...esto fuera... ...esto fuera... ...y veréis lo que vamos a hacer... ...mirad, hay varias formas... ...ahora de trabajar... ...una sería... ...picarle a cuchillo... ...otra, echarle a la sartén... ...y la vamos rompiendo... ...como si fueran unas migas... ...pero ¿qué pasa? Mirad, si la echáis ahí en la sartén... ...cuando las sartenes son antiadherentes... ...muchas veces se acaban rayando... ...entonces yo el consejo que os doy... ...es que lo volcáis tranquilamente... ...lo ponéis así... ...y con el cuchillo... ...le dais unos cortes... ...ahí está... ...mirad, y además aprovechamos... ...el sentido aquí, un hueso... ...un hueso sentido por ahí... ...a ver... ...ahí... ...aquí está el hueso... ...fuera... ...y aprovechamos, mirad... ...y el cuchillo un poco nos ayuda... ...cortamos, cortamos, cortamos... ...ahí está... ...listo... ...pues vámonos... ...devolvemos ahora sí al plato... ...manita de cerdo deshuesada... ...esto es un lujo, tenedla... ...mirad, aquí se queda otro huesito... ...esto es un lujo, tenedla así ya... ...es un lujo... ...de todas maneras, hay un... ...se puede comer en guiso... ...mi padre hace un guiso muy bueno... ...de manitas de cerdo y de oreja... ...imaginaros... ...buenísimo... ...y no se deshuesan, se ponen enteras... ...yo me lavo las manos... ...y ahora me lo voy a tener que lavar otra vez... ...pero bueno, no pasa nada... ...ojalá todo fuera eso... ...aprovechamos bien... ...aquí está... ...listo... ...venga, pues mirad... ...directamente en el sofrito de verduras que teníamos... ...volcamos las manitas... ...aprovechamos bien... ...ya tengo la mano llena... ...aprovechamos, un momentito... ...venga, ahí está... ...y seguimos, ahora limpiamos en un segundito la tabla... ...porque esto no requiere mucha cocción... ...vamos a mezclar... ...en cuanto tiene calor... ...se va a hacer más líquida la manita... ...se estaba haciendo ya en la tina... ...mirad que pinta tiene esto... ...le vamos a poner... ...un poquito de salsa de tomate... ...y sal y pimienta... ...no tiene más misterio... ...cogemos... ...tomate, no lo vamos a usar todos... ...como dos cucharadas soperas... ...veis, dos cucharadas soperas... ...ahí... ...esto lo vamos a usar después... ...le ponemos sal... ...como el tomate ya está... ...el tomate... ...recordad con la sal que os comentaba antes... ...que el agua ya tenía sal... ...eh, por eso no ponemos mucha... ...entonces... ...como el tomate ya está frito... ...la verdura está hecha... ...y las manitas... ...ya no tiene más misterio... ...que mezclamos... ...aquí... ...ahí está... ...y vamos a apartar... ...y tenemos que dejar... ...que se enfríe... ...que pierda un poquito la temperatura... ...que se empiece a hacer... ...gelatina... ...le ponemos aquí... ...ahí está... ...y ya está... ...pues si os parece... ...le damos nada... ...un minutito... ...un poquito aquí... ...para que pierda temperatura... ...y yo aprovecho... ...y voy limpiando aquí... ...todo lo que he dejado de manita... ...en un minuto estamos de regreso... ...pues familia... ...hemos dejado que se enfríe la manita de cerdo... ...y mirad hemos hecho un rulo... ...pero no pasa nada... ...porque vamos a hacer dos... ...y vais a ver muy bien como se hace... ...plástico film... ...plástico de cocina... ...mirad las manitas ya... ...un poco frías... ...no pueden estar frías del todo... ...porque si no ya sabéis... ...que se hacen como un flan... ...se quedan cuajas cuajadas... ...aquí... ...vamos a ponerlo todo... ...ven... ...pues volcamos aquí... ...y aprovechamos... ...después de haberla deshuesado... ...como para dejar mucho en el plato... ...aquí... ...ahí está... ...viendo aprovechadito... ...ahí quedamos... ...venga... ...pues mirad... ...una vez que las tenemos... ...vamos a hacer... ...suavemente vamos a enrollar... ...pero ahora mirad... ...los bordes... ...le voy cogiendo pellizquitos... ...para que no se salga... ...¿lo veis?... ...aquí los bordes... ...cogemos el pellizquito... ...para que no se salga... ...aquí... ...y liamos... ...y liamos... ...no os preocupéis... ...y ahora... ...mirad... ...por los lados... ...le doy sobra... ...que me sobre por los lados... ...aquí... ...y repito el proceso... ...para el otro lado... ...no pasa nada por el plástico... ...un poquito aquí... ...ya está... ...con esto... ...tenemos... ...cortamos... ...¿qué vamos a hacer ahora?... ...como si fuera un caramelo... ...ya lo ponemos compacto... ...y le vamos dando un poco por aquí... ...y un poco por aquí... ...mirad... ...para que sea cómodo en casa... ...podéis pillar uno de los lados... ...ya este lado lo tengo apretado... ...¿lo veis?... ...pero a veces lo suelto... ...y se empieza el sol a desenrollar... ...pues si queréis... ...os curáis en salud... ...cortáis un poquito aquí... ...y con otro poquito de plástico... ...ya hacéis así... ...lo pilláis... ...y ya de esa forma... ...ese lado no se mueve... ...y ya solo tenemos que... ...vamos dando por este lado... ...y vamos dando por este lado... ...mirad... ...os pueden quedar... ...de varias formas... ...como queráis... ...os puede quedar más chiquitito... ...aquí lo tendríamos igual... ...¿que veis que se mueve?... ...pues también... ...cojáis aquí... ...no pasa nada... ...se coge un poquito... ...y ya está... ...y se cierra... ...mirad... ...os pueden quedar... ...lo podéis hacer así... ...más largo... ...o más... ...digamos más gordito... ...lo único que una rodada... ...os quedará más gorda... ...o otra más delgada... ...da igual... ...no pasa absolutamente nada... ...como queráis hacerlo en casa... ...o mejor... ...como salga... ...es lo importante... ...lo tenemos que meter en la nevera... ...aproximadamente... ...se tiene que enfriar... ...durante unas... ...12 horas mínimo... ...por supuesto... ...yo no voy a tener en la casa... ...12 horas esperando... ...¿qué vamos a hacer?... ...pues... ...que ya tenía unos preparados aquí... ...y los tenemos... ...¿veis se queda... ...por la gelatina de las manitas... ...se queda aquí bien compacto... ...bueno... ...vamos a hacerlo ahora... ...pero vamos a ir preparando la salsa... ...mirad... ...vamos a hacer una salsa... ...y además vamos a rebozar... ...empanar... ...mejor dicho las manitas... ...que es lo que vamos a hacer... ...ponemos ya... ...la cacerola al fuego... ...la sartén aquí buena... ...para que se vaya calentando... ...el aceite... ...y después nos responda... ...que me ha pasado al principio... ...yo habéis visto que he puesto el ajo... ...y... ...tres días... ...un poco más... ...y estoy esperando el ajo... ...no hace falta mucho aceite... ...vamos a echar solo... ...cubrir la base suficiente... ...el aceite de oliva virgen extra... ...ahí... ...con eso es suficiente... ...y mirad la salsa que vamos a hacer... ...qué cosa más sencilla de salsa... ...tomate frito... ...de toda la vida... ...con una espátula... ...aquí para aprovecharlo... ...vamos a añadir el tomate... ...bien aprovechado... ...aquí... ...ahí... ...le voy a poner... ...un chorrito... ...de oro líquido... ...como dos cucharadas soperas... ...ahí... ...le vamos a poner... ...un pelín de comino... ...comino molido... ...me gusta a mí el comino bueno... ...además a la manita le va muy bien... ...y perejil picado... ...con eso es suficiente... ...mezclamos... ...y tenemos una salsa... ...totalmente diferente... ...para acompañar... ...a la manita... ...le doy mínimo fuego... ...mínimo porque todos los elementos... ...el tomate frito... ...que es el principal... ...ya está hecho... ...entonces... ...simplemente queremos que se caliente un poco... ...y... ...folojo el fuego... ...porque ya sabéis que el tomate... ...si no empieza como a... ...a burbujear... ...a pla 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 pla... ...y empieza a saltar... ...meclamos aquí... ...ya tenemos la salsa... ...y vamos a preparar las manitas... ...muy fácil... ...pues mirad... ...rulo... ...cogemos un rulo de aquí... ...pues este mismo... ...le vamos a quitar... ...la primera rodajita así... ...mira cómo queda... ...vamos a quitar esta de aquí... ...y ahora si quitamos el plástico... ...que es más fácil... ...aquí la tenemos... ...rodaja fuera... ...vamos a cortar... ...mirad... ...con el cuchillo moviéndolo eh... ...¿veis... ...no lleva... ...habéis visto nada de harina... ...no lleva nada eh... ...la propia gelatina... ...de las manitas... ...cortamos aquí... ...bueno... ...vaya pinta que tiene esto... ...no me digáis... ...que esto se lo ponemos a alguien empanado... ...no le decimos que es manita... ...y no disfruta comiendo... ...bueno... ...pues decía al principio... ...que es una buena forma... ...de comenzar... ...a probar un manjar... ...que tenemos en esta tierra de Andalucía... ...mirad... ...mirad... ...por mucho que lo revise... ...siempre el hueso se me ha escapado... ...es lo que tiene... ...es lo que tiene... ...y vámonos... ...ponemos... ...el aceite... ...hay que me responda... ...pasamos las manitas... ...vamos a pasar por ejemplo 5 primero... ...por harina... ...aquí tranquilamente... ...después de la harina la pasamos por el huevo... ...aquí... ...y después del huevo... ...la vamos a pasar por el pan rallado... ...no tiene más misterio... ...esto lo podéis hacer si queréis ya sabéis... ...con tenedores, se hace con cucharas... ...pero yo insisto... ...de las mejores herramientas que tiene un cocinero... ...son las manos... ...cada cual... ...eso cada cual... ...le ponemos aquí... ...ahí... ...epa, mira... ...está aquí un poquito de huevo ahí... ...ahí... ...y está aquí... ...listo... ...y ahora nos venimos... ...mirad... ...las manitas... ...todo lo que está dentro ya está hecho... ...no estamos hablando... ...uh... ...no estamos hablando... ...he perdido el capote... ...¿donde se me ha puesto el capote... ...pues lo he perdido... ...cualquiera sabe... ...donde he puesto el capote... ...que lo tengo... ...lo he vuelto a guardar... ...por Dios, mi capote... ...vámonos... ...el capote tiene vida propia... ...el capote tiene vida propia... ...vámonos, mirad... ...el aceite bien calentito... ...vamos a coger... ...y añadimos ya... ...y bien caliente porque os decía... ...todo lo que está dentro... ...ya está cocinado... ...entonces no nos interesa... ...que se haga nada adentro... ...simplemente que se caliente... ...como si fueran unas croquetas... ...cuando lo de dentro esté caliente... ...pues tenemos ya hecha la receta... ...manitas... ...de cerdo... ...con sus verduritas... ...con su jugo... ...empanadas... ...las vamos a apartar como siempre... ...nos gusta hacer... ...cada vez que freímos, empanamos, rebozamos... ...plato con papel... ...aquí... ...y a ver... ...esto por aquí... ...y este por ahí... ...vámonos... ...se hacen rápido... ...mirad que pinta para coger... ...mira, mira que pinta... ...buah... ...y por dentro además... ...en cuanto se calientan... ...se vuelven más tiernas... ...porque con el frío... ...la gelatina se va endureciendo... ...pero cuando le da el calor... ...se vuelve más líquida... ...entonces ahora... ...esto por dentro... ...un manjar... ...vamos a preparar... ...el resto que quedan ahí... ...que es poquita... ...y veniros que emplatamos... ...nuestras manitas de cerdo empanadas... ...hoy en Algámitas... ...en la provincia de Sevilla... ...deshuesar las manitas... ...picarlas con el cuchillo... ...y agregarlas al sofrito de verduras... ...junto con dos cucharadas soperas de tomate... ...salpimentar... ...mezclar bien... ...apartar en un plato... ...y dejar que pierda calor... ...hacer un par de rulos... ...con las manitas deshuesadas... ...ayudándonos de plástico film... ...y guardar en la nevera unas 12 horas... ...disponer el resto del tomate frito... ...en un cazo al fuego... ...añadir un par de cucharadas... ...de aceite de oliva virgen extra... ...una pizca de comino... ...perejil picado... ...y mezclar bien... ...quitar el plástico... ...y cortar los rulos... ...en rodajas de unos 2 centímetros de grosor... ...pasar por harina... ...huevo batido... ...y pan rallado... ...freír con poco aceite de oliva virgen extra... ...hasta dorar... ...y apartar sobre papel... ...nos reunimos... ...y en una junta que hay... ...unas cuantas de hombres, de mujeres... ...y se reúnen y lo hacen... ...y están buenísimos... ...estos son festiños... ...están riquísimos... ...invitamos a todos los andaluces... ...a que vengan a disfrutar... ...de nuestros parajes... ...de nuestros productos serranos... ...y que disfruten de todos estos productos... ...que son autóctonos de la zona... ...a mí me gusta muchísimo la cocina... ...mi marido dice que está muy gordo... ...y yo tengo la culpa... ...porque la comida es muy buena... ...enrique, cuando quieras pasar... ...unos días agradables en plena naturaleza... ...te vienes al Peñón... ...donde podrás degustar... ...la comida exquisita... ...que ponemos aquí... ...comida de casa. Bueno... ...buen sitio... ...buena gente... ...y buena comida... ...¿qué más se puede pedir?... ...familia... ...¿qué os parece... ...si vemos una calabaza... ...no grande... ...sino lo que viene después... ...inmensa... ...pues nos la ha enviado... ...precisamente... ...mirad qué calabaza... ...de 45 kilos... ...Ignacio Ruiz Moreno... ...de la Vega Granadina... ...bueno... ...y nos pone además una lata ahí... ...para que veamos el contraste... ...no te digo yo... ...la de crema de calabaza... ...que sacamos de ahí... ...pues de verdad... ...muchísimas gracias por la foto... ...también mandamos saludos... ...a Bala... ...a Badalona... ...iba a decir Baladona... ...a... ...Baladona era un jugador de fútbol ¿no?... ...a Badalona... ...que Maribel de Badalona... ...nos ve todos los días... ...desde allí... ...nos manda un beso muy fuerte... ...pues... ...rebota mira... ...el beso viene aquí... ...y se va para ti... ...y familia... ...sigo que es que me pongo a hablar... ...y se me enfrian las cosas... ...vámonos mirad... ...tenemos la salsa de tomate... ...mirad cómo vamos a decorar el plato... ...le vamos a hacer una lágrima... ...así... ...apoyamos aquí... ...y cuando empiece a salir... ...tiramos... ...ahí... ...y hacemos una franja... ...nos cogemos... ...aquí con esto mismo... ...y vamos a ir poniendo... ...en el lado... ...aquí... ...le ponemos en un ladito... ...no encima justo... ...y mirad... ...hay unos rulos que son... ...un poco más grandes... ...si veis... ...y otros que son... ...un poco más pequeños... ...como nos han salido dos rulos diferentes... ...por eso decía... ...ay, cuidado... ...blandito, blandito por dentro... ...ahí... ...lo ponemos ahí... ...y ahora lo que vamos a hacer... ...esto fuera ya no vale... ...con esa salsa de tomate... ...con el comino... ...que le va muy... ...pero que muy bien... ...por este lado... ...veréis lo que hacemos... ...ya vamos a jugar con la decoración... ...le vamos a poner... ...un punto aquí solo... ...y después lo vamos a ver... ...en la zona emplatado... ...qué sentido tiene... ...y esta aquí también le ponemos otro... ...ahí está... ...vámonos... ...con cuatro... ...nos han salido unos cuatro medallones por persona... ...está bastante bien... ...estamos hablando... ...no de un plato principal... ...sino... ...de una entradita... ...bueno y si le ponéis... ...le ponéis más cantidad... ...y el plato principal... ...lo decía... ...mirad, en ese hueco... ...que hemos puesto ahí... ...ese puntito del tomate... ...le ponemos... ...una ramita de perejil así... ...y le crea contraste... ...si lo pusiéramos directamente sobre el plato... ...tendría contraste... ...pero no tanto... ...le ponemos así... ...y yo lo que hago ahora es... ...cogemos el tomillo... ...una rama... ...y mirad, lo hacemos así... ...tomillo por el plato... ...que dé sabor... ...nos venimos a nuestro plato individual... ...y le ponemos un poquito de tomillo así... ...así... ...por dentro del plato... ...tomillo, ¿por qué te quieres salir por los lados?... ...tomillo, ¿por qué te quieres salir por los lados?... ...y eso es aromático... ...cuando menos... ...pues receta terminada... ...sencilla, fácil... ...receta tradicional... ...como era la forma de cocer las manitas... ...y nosotros le hemos dado una vueltecita... ...y le hemos hecho un rulo de huesada... ...para el que no le gustaba las manitas... ...hasta el día de hoy... ...pues empieza a comer... ...familia, a comer manitas por supuesto... ...os veo el próximo día... ...paso lista, no me faltéis, eh... ...que sois los mejores... ...y sobre todo que seáis muy felices... ...cuanto más mejor.